De la vieja, que sí se pueden rehusar. Sí. Sí. Mire, ayer me tocó participar en una entrevista con el director de INAVIE, Víctor... Castro. Castro. Un hombre que parece ducho en el manejo gerencial del programa de el desayuno escolar y todo lo que tiene que ver con las obligaciones de ese departamento, entre ellos el transporte. Decía que como nunca había crecido ese programa, que es el mayor programa social que lleva el Estado a cabo, porque implica uno 2.000 millones de pesos mensuales de asistencia para 600.000 familias y 2.2 millones de estudiantes. Y hablaba de la bondad, de cómo se han fortalecido los alimentos en el orden de los nutrientes. Que ya no se da un pan blanco con un vaso de leche, sino que ahora se da un pan fortificado, vitaminado, con una taza de leche con chocolate, leche con avena o leche con otro componente, pero que ya no es el simple pan blanco con una taza de leche. Y así hablaba de muchísima bondad. Sin embargo, yo le creí porque el hombre parece buena gente. Ustedes lo creyó. Pero hoy llego aquí y mi compañero Mundo me tiene una sorpresa que dijo que me va a dar. Miren esta imagen. En Villa Riva y Arenoso se retiran más de 1.200 estudiantes porque no hay almuerzo. Pero eso es ahí, por eso es que ha de retirar en muchísimos lugares. Entonces, ¿qué va a dar de que mejor almuerzo y asayuno alcolar? Eso estaba bien y lo dañaron. Eso estaba bien y lo dañaron. Antes sí es verdad que había criterio. Y además se le pagaba tiempo a los suplidores. Entonces, bueno, esto ya me es bonito, pero si usted ni siquiera lo da, usted puede decir lo que usted quiera. Usted puede decir, yo doy el mejor almuerzo del mundo. Incluso si lo da, se puede discutir, compararlo con lo que se hacía antes. De manera eficiente, constante. Había una operatividad. Incluso porque en el momento hubo quejas de los suplidores por falta de pago. Eso también se superó. Y había una constante en el pago y había una calidad creciente en el almuerzo. Desayuno y merienda también. Todo eso ha desaparecido. Lo único que yo veo es pleito con los suplidores. Quitándole el contrato para dárselo a los amiguitos del PRM que después no están en capacidad de dar el servicio. Y además, sobre todo, si aunque sea mal, aunque fuera un mal desayuno, diera no importa. Es que ni siquiera lo están dando. Pero además, don Freddy, se mantiene la queja de aulas que no han reparado. Que no han terminado. Lo único que ha hecho, yo reitero, lo único que ha hecho este nuevo ministro, Hernández, que llama, es criticar a Roberto Furcal, que lo ha acabado, y mandar estudiantes para los colegios privados. Pero, en materia de mejorar todas las falencias que encontró, no ha hecho nada. Y ese es un ejemplo. Ponme una imagen de nuevo ahí. 1.200 estudiantes se van porque no hay desayuno escolar. Siguen y no han reparado una sola escuela. Una sola escuela. No han hecho nada para mejorar la calidad de la docencia, para transformar, para mejorar la currícula, para entrenar a los profesores, para incluir a nuevos profesores con más calidad, con mayor conocimiento para ser mejores docentes. No se ha hecho nada. Incluso hay 12.000 profesores que ganaron el concurso y no lo han podido introducir a dar clase porque no hay escuela para ponerlos a dar clase. O sea, una deficiencia que da pena. Yo mismo, Víctor Castro, que cuando era reportero lo entrevistaba mucho, creía mucho en él que, por su discurso, una persona con formación, que tenía un discurso que incluso, yo decía, pero este no parece empresario. Porque él fue presidente de la Asociación de Industria de Herrera. Ah, ok. Ok. Entonces, él tenía un discurso que yo decía, bueno, pero este no parece ni empresario porque tiene un discurso, una sensibilidad social que yo diría, caramba. Se merece incluso cuando decidió meterse al político con minutos a ver el Mirabal. Yo me alegre, coche, mira, Víctor Castro. Al final del camino, ¿qué ha hecho? Nada, no ha hecho nada ahí. Eso, eso, seguir con el plan del PRM de sacar a todos los suplidores que ellos los vinculan al PLD para que haya una calidad, para que no haya ni siquiera mala calidad. En el servicio, para que no haya servicio. Un fracaso, una frustración total. Qué cosa, bueno. ¿Y por qué el PRM se quiere releír? Porque todos los servicios, todos, han de mejorado. Bueno. Dígame uno que haya mejorado. Vamos a esperar que lo que le queda del periodo constitucional puedan mejorar. Ya van tres años. Miren, mañana se inicia la huelga de dos días de prestarle servicio a los afiliados, a las ARS, todas. Ha opiciado por el Colegio Médico Dominicano y su agencia satélite de especialidades. Es una pena que el gobierno no haya asumido el liderazgo de esas negociaciones entre el Colegio Médico y la ARS, porque de verdad que la sociedad dominicana no se merece que se le niegue ese servicio en un momento crítico cuando la salud del pueblo se ve amenazada por varias enfermedades simultáneamente. Ojalá que en lo que queda de tiempo entre esta hora y mañana a las seis de la mañana, el liderazgo del sector salud o del gobierno pueda dar algún paso en dirección a resolver eso antes de que se produzca. Ojalá, don Freddy. Yo le reitero que, por supuesto, nadie quiere que haya huelga de médico. Yo mismo tengo que ir médico en estos días. Sí. O no voy o voy a tener que pagar carísimo la consulta. Pero, sencillamente, el sistema de seguridad social, la ley 87-01, hay que modificarla. Hay que mejorar la calidad y la cobertura del servicio de salud al afiliado, al paciente, al trabajador que paga. Y hay que mejorar los beneficios a los científicos de la salud, que son los médicos. Bueno, la única brecha que hay y que ha dado el colegio médico es que el servicio estará vigente para los pacientes críticos y para las emergencias nada más. Bueno, tremendo lío. Don Freddy. Se nos terminó el tiempo, señores. Tenemos que despedirnos con el mensaje de siempre. Darle la gracia porque nos acompaña cada día al mediodía y decirle hasta mañana. ¡Gracias!